¡Cuánto! Oye, Ritla Y te voy a dar Sí, so Yo rico de cuna, no llueve no na' Quien te me persiga esta soledad Yo rico de cuna, no llueve no na' Quien te me persiga esta soledad Sí, sí, sí Dice, oye Es la champiña de nuevo Es el final Es lo que va, va Nada para allá Revela, 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 revela Y el truco va a llevar Eso es, Cristian Yo quiero ser pobre, vivir huetoleña Y tener en mi casa una mujer buena Yo quiero ser pobre, vivir huetoleña Y tener en mi casa una mujer buena Inicio López Y, 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 y Lo que nos diga Y nos diga, y nos diga, y nos diga, y nos diga, y nos diga Nada real El favoro que es el día Te lo goce, compadre, rey marazona La mujer más mala la conseguí yo Pero en mi poder Me he hecho arreglo La mujer más mala la conseguí yo Pero en mi poder Me he hecho arreglo ¡Vámonos! ¡Piso! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! 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 Que fue yo, señores, quisiera saber Que nos dé mi boca por una mujer Que fue yo, señores, quisiera saber Que nos dé mi boca por una mujer ¡Adiós, señorita! ¡Adiós, señorita! Que nos dé mi boca por una mujer ¡Adiós, señorita! ¡El narzo, papá!